El casamiento es de dos, ¿no? Él no va a casar con ella porque ella quiere. Él casó con ella porque está enamorado. Es obvio. La señora Constantino. Sí. Todas quieren estar en los lugares de ella, los modelos, ¿no? Muchos quisieron que... ¿La acompañaba estos últimos desfiles? Sí, sí. Fue a Pinamar. Ah, sí, fue con ella. Sí, ahora. Bueno, sí, estuvieron en un evento con Susana también, en Punta del Este. Estaban los dos juntos. Del desfile de Puebla, hace cinco años, él la fue a ver. Claro. Esa es el film. Acá Loura decía, el culpado de Tiago, ¿qué no es? Que para mí la van a terminar de odiar. ¿Cuándo? Porque se viene la segunda fiesta. En marzo. Ah, cuando venga el casamiento real. Que esa es... Bueno, pero ahí te da la pausa. Ahí te da la pausa. Ya no estamos invitados, ¿no? No, no, no. No, no, no podemos estar todavía. Tiago, ¿vos seguís con Joel? Sí, todavía. ¿Cuántos años hace? Hace los años. ¿Cómo todavía? Nueve. Es un día a día. Nueve. Nueve, un montón. ¿No pensaron en casarse? No, todavía no. Todavía no, bueno. ¿Quiénes zapatillas esta boda? Porque arrancan... ¿Cómo? Son muy bailarines. Bueno, Tiago... Bueno, no sabienes, fa. Gracias por el móvil, te dejamos... Me voy a trabajar. Tranquilo. Gracias por estar ahí. Te mando un beso, un beso para Joel también. Y Maite, ya que estamos, te pido que vayas, ahora que se vaya a Tiago, no con Tiago, que vayas a tocarle el timbre a Namá, a ver si podemos tener unas palabras de él. Sí, mejor andá vos, Tiago. Un beso. O con vos no nos va a atender nunca. No, no, no. Debe estar mirando. Que se vaya porque a Namá lo mensaje a Namá. Sí, yo creo que está mirando. Pará, 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 Maite, pará. Frenate ahí. Que se vaya porque me dice, ¿qué hace Tiago hablando de mí? Dios, se cuelga de mis piernas. O sea, que... Ah, nada más. Sí, ¿por qué no terminaron? O habla, o habla los tres puntos, o se va a Tiago y baja a Namá para hablar. No, lo encontró Maite por la calle. O sea, Tiago vio el móvil y pegó un pique. Fue casualidad, ¿no? La conocía a Elina. No, vive ahí. No, chicos, fue casualidad de verdad, pasó con su mochilita y le fui a pedir. Tiago te vio, Maite, en la casa de Namá, le vio a dos cuadras, se pegó un pique, pasó porque quería decir lo que vio. Vos sospechás que se mandó al móvil. Olvidate. Se pegó. Se pegó. Tenía mochilita, Majo, todo. Mi amor, estás en la casa, agarra la mochilita. Lo tuve que convencer un poco, soy muy ingenua. ¿Te costó cuánto convencerlo? Soy muy ingenua, Maite. No, como tres minutos me costó. Bueno, fácil. Tocarle el portero. Bueno, a ver, vamos a tocarle el timbre a Namá. Ahí le puse el timbre. Adelante, Maite. Malo, a Namá. Vamos a mostrar. Aunque sea que hable por el portero. Sí. Yo estuve en la casa, Namá. Claro. Una vez le hicimos a Carmen por el portero. Décimo. Hay que quemar neumáticos abajo para mí. Claro. Hagamos un piquete. De piquete, vamos todos para allá. Antes me atendió la empleada. A ver, se le costó la luz, ¿no? Vamos a ver. Y además no dijo nada malo. No. Vamos de nuevo. Decirle que es un regalo, un canje que llevo. A ver, atiende. Es la Juanita, debería. Una cremita. Ay, tomó agua. Está tocando bien, Maite. Está cocinando. Tocá fuerte. Ni atiende ahora. Sí, chicos, me estoy tocando bien. Vámonos. Está tocando bien. ¿Se enojó? Te lo pasé bien. Ahí está atendiendo. ¿Quién es? Hola, sí, ¿cómo estás? ¿Está Namá por ahí? No, no está Namá. No. A mí me dicen que está arriba. ¿Quién te dice? ¿No está? Yo te atendí antes y te dije que no estaba. Sí, pero una persona que no la vio bajar. ¿Cómo se le entiende clarito? Me cortó. No, no estoy. No, no está, te digo. ¿Seguro? No está. ¿Es Taína? Hola, peluquería. Estamos en vivo y... Ángel quiere hablar con ella. Y no está. Y Ángel quiere hablar con ella. Queríamos saber si estaba... Y Taína... Llamala al celular. No está nada. ¿Y la hija no está? ¿Taína está? No, no vive. Taína no. Taína no vive. No está. Bueno, ahí nos cortó. Bueno. Ahí está. Se está con poca paciencia. ¿Estás ahí? ¿Qué opinas de los audios? ¿Cómo está la hermosa con el blen en la mano? Te escucha... Bueno, viste que se filtraron unos audios de Anamá y ya está como bastante consternada con eso. No, no, yo no sé nada. Así que... Llamala. Llamala al celular. ¿Dónde está? Nada más. ¿Salió? ¿Vos decís que va a querer hablar por celular? ¿Vos? Llamala, ¿no? Sí, Ángel. Llamala a vos. La voz se va a atender. No, no, yo no puedo opinar nada. Así que llamala. Llamala a ella al celular. Mándale un beso. Gracias.